Más satisfechos que de costumbre salieron los organizadores de Colombia Techs de las Américas 2015, pues las expectativas de negocios superan los 300 millones de dólares. Las citas de negocios estuvieron a la orden del día durante las tres jornadas. Vamos a consolidar las oportunidades de negocio generadas por Colombia Techs de las Américas en 306 millones de dólares, un 15% más que la edición del año 2014. Cualquier visitante puede darse cuenta que la feria está llena. Segundo, la calidad de la muestra. Y tercero, la solicitud de visitantes. Era permanente las llamadas, querían venir compradores, querían venir vendedores. La Alianza del Pacífico trajo un alto porcentaje de compradores internacionales. El 17% de los compradores internacionales precisamente provino de los países que hacen la Alianza del Pacífico, Chile, México y Perú. Hubo más de 8.000 compradores nacionales, el 60% de los 10.000 que visitaron la feria. Del restante 40% solo hubo expresiones elogiosas. Y hay un modo de hacer negocios que nosotros en América tenemos que aprender. No solo las personas que trabajan, pero también los gobiernos a incentivar, que se dice, incentivar para que los negocios crezcan en sus países también. Delegaciones de 51 países entraron a ocupar el 96% de la disponibilidad hotelera de la ciudad. ¡Gracias!